De los besos que te di amor Con tan solo 21 años de edad, se ha convertido en un exponente internacional del regional mexicano Ganador del Latin Grammy y premios Billboard Latinos El artista más joven del regional mexicano con el video más viste de YouTube con la canción de Adiós Amor Yo fui de ti, el amor de tu vida Ha realizado duetos con cantantes de talla internacional Para olvidarme de ella, para olvidarme de ella Desde Caborca, Sonora, llega a Emiliano Zapata, Cristian Nodal No te juntaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu baño? Con su tour, ahora, sábado 8 de febrero, 9 de la noche, Estadio de Fútbol Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Cristian Nodal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!